Si hiciéramos una lista con los nombres de los periodistas deportivos más relevantes de la historia de nuestro país, Ezequiel Fernández Murs entra seguro. Ezequiel no suele ir a la televisión, por lo cual charlar con él realmente va a ser un privilegio. Vamos a hablar del oficio del periodismo, del periodismo clásico, la vieja usanza, de la importancia de la palabra y de cómo las redes sociales de alguna manera tiñen o favorecen al periodismo actual. Lo primero que te quiero preguntar es por qué te dedicaste al periodismo. Yo creo que me gustaba contar las noticias a mis amigos. No tenía ni idea. Toda mi familia es del derecho y yo veía esos libros de tratados romanos, de derecho, y decía, yo todo eso no puedo estudiarlo. Y bueno, un amigo me dice, si haces periodismo pero que no tenía ningún antecedente, nada cercano, no sabía lo que era el periodismo más que leer el diario. Y en ese momento, te estoy hablando del año 76, había dos lugares solos, creo que era el Círculo de la Prensa y el Grafotécnico, creo que eran dos únicos lugares donde se podía estudiar periodismo, Golpe de Estado, y me metí en periodismo y en derecho. Y bueno, por suerte seguí con el periodismo. ¿Y qué te enseñaban ahí en periodismo, en esa época? Te digo, la verdad, yo recuerdo un solo profesor que era muy cruel, pero me fue útil a mí. El tipo pedía un trabajo y una vez que iba corrigiendo en voz alta los trabajos, decía, María, ¿quién es María? Y se levantaba María. María, ¿vos sabés coser? Y ahí iba haciendo un bollo con el trabajo de María. Ah, y tejer, ¿sabés? Ah, porque de esto nada, ¿eh? Y lo tiraba a la basura. Era una crueldad absoluta. Y bueno, en otro sentido debo decir que fue, creo que uno de los profesores de los que más aprendí, porque me hizo ver la noticia y la austeridad en la palabra y todo eso que me sirvió mucho para mi trabajo. Mencionás la palabra y pienso en las diferencias entre el periodismo gráfico de hace 40 años, 35 años, y el periodismo gráfico actual. Y vos, cuando te leo, tenés algo clásico y un respeto muy fuerte por la palabra. Ese respeto vos considerás que existe en el periodismo hoy por hoy, que quizás simplemente es una adaptación a un lenguaje más cotidiano. Es muy difícil encontrar textos largos hoy en el periodismo. Y esto de escribir menos le quita, a mi juicio, le quita a veces densidad a la historia. Las buenas historias requieren de un espacio. Me parece que la web... Durante muchos años se decía, ¿te acuerdas? La televisión va a matar al periodismo gráfico, ¿no? Se dijo durante mucho tiempo eso. No sucedió, estuvo lejísimo de eso, convivieron los dos. Bueno, ahora apareció la web, ¿no? Aparece el punto com. Y yo creo que lo que no logró la televisión lo está logrando el punto com. Me parece que ahí están asesinando la palabra. Están asesinando la palabra y me parece también al intento de lo que es acercarse a los hechos. Digo, la verdad me parece exagerado, pero a los hechos. Digo, no importa si vos estás contando una mentira, algo que no tiene ningún valor. Lo que importa es que la gente haga ping y haga un impacto y lo vea. Es como el rating minuto a minuto de la tele. Bueno, ahora en la web, entonces, si alguien quiso verlo, eso ya le sirve al medio para decir, miren cuántos impactos tenemos. Y entonces lo que sirve es que Clemente le dijo tonto a Ezequiel. Ezequiel le contestó, y vos sos un retonto. Y esas son las... Después el texto no tiene la más mínima interesa, pero como ahí está la palabra tonto o retonto, y estoy usando esas palabras y sabemos que se usan otras palabras, eso es lo que produce el impacto. Y me parece que ahí el periodismo está, con la web está en serios problemas. Sobre todo que hay dos licencias, ¿no? Me parece ahí con esto que vos decís, pienso si querés en Twitter, ¿no? Como red social más predominante en este tiempo. Una licencia con respecto a la ortografía y otra licencia con respecto a la longitud, ¿no? Viste que Twitter es el tamaño de un mensaje de texto. Y ahí también, ¿no? Me parece que se mata... Sí, yo con el Twitter... A ver, mi discusión con Twitter es, por ejemplo, si me ha pasado con periodistas notables, y estoy hablando de periodistas europeos, que son de firmas muy importantes, que ahora en sus medios les dicen que, bueno, el tipo está en la cancha y ese tipo cuando termina el partido, por ahí necesita un whisky, necesita algo antes de ponerse a escribir. Ahora con la velocidad de, hay que escribir rápido, ¿no? Entonces, a ese tipo que veía el partido, hacía su análisis, etcétera, ahora le piden que cada cinco minutos mande un Twitter de cómo ve el partido. Y ese tipo no quiere hacer eso. Eso le quita la posibilidad de analizarlo, de pensarlo. Entonces, cuando el periodismo usa Twitter de esa manera, a mí me parece poco interesante. Cuando después forma parte de las redes sociales, bueno, ahí no me pongo con la misma exigencia que sí le pediría el periodismo. Un tuit te puede llevar un minuto, pensarlo, redactarlo, y en ese minuto pueden pasar un montón de cosas. También hay una instancia intermedia entre vos y la experiencia real que es tu pantallita, ¿no? A mí siempre me gustó escribir y, a ver, la pausa, cuando vos escribís, es un momento interesante. Hay una reflexión ahí, vos que estás pensando con vos mismo, con tu ombligo, con lo que sea, con tu contraparte, con tu lado B, con lo que sea. Estás pensando. En cambio, un silencio para pensar ahora es mortal. Ya te sentís los gestos nerviosos de qué está pasando. Hay que hablar, hay que llenar el espacio. Y a mí eso de llenar el espacio me parece una cosa que no me parece interesante. Hay algo paradójico que sucede con tu figura, que tiene que ver con los artículos que escribís para La Nación, que son artículos pensados, que tienen investigación, que están bien redactados y que forman parte de una escuela tradicional de periodismo muy prestigiosa, si se quiere. No sé, puedo pensar en Panzer y Ardison y grandes periodistas. Las crónicas de Cherkis, en su momento. Y en Twitter las aman. No sé si te llegó eso a vos, pero todo el mundo, cuando sale una nota tuya en La Nación, es como, bien Fernández Mouros. En la red donde nunca se escribe bien, donde todo es inmediato, se valora mucho eso. Sé por algunos amigos que me comentan, pero como estoy un poco afuera de las redes sociales y es nuevo, por lo menos para quien yo hago, trabajé en radio, en radio es cierto que la comunicación con la gente es mucho más instantánea, ¿no? En periodismo gráfico no. Vos escribías, estabas escribiendo vos solo con todos tus prejuicios, tus limitaciones, tus arbitrariedades, todo, estabas escribiendo solo y escribías y chau. Ahora cuando escribís y tu artículo aparece en la web, te contesta la gente. Es todo un tema ese. Pero en general, a ver, yo escribo en un diario que por ahí es un poco más conservador de lo que yo pienso sobre la sociedad. Sí. Entonces, mucha gente se enoja con textos que yo escribo y me insultan, como yo le llamo mi club de fans. Sí. Es más, si no hay un insulto, lo extraño ya. Claro, es que hice mal. Pero me parece que es un anónimo el que te está insultando, porque yo no tengo ni idea de quién es ese tipo. Y es un tipo que leyó por ahí un parro, no le gustó una nota, es su prejuicio, su... Entonces, yo no me puedo poner a contestar. Sí contesto solo cuando me están precisando si me equivoqué en algo, agradezco. Inclusive, no quiero, no pretendo, estoy lejos de la perfección. Volviendo al tema de la televisión y llevándolo de la mano de las redes sociales, también pienso que hay cierto aspiracional que se corrió, quizás. ¿Viste esa frase? No sé, a mí me la decían en TEA hace 15 años, que es que antes el periodista quería escribir un libro, ahora quiere salir en la televisión. Sí. Quizás con la fama o la popularidad y este feedback que tienen las redes sociales, también se corre un poquito, ¿no? Como el aspiracional del periodista, ¿no? Como pensar hacia dónde voy. Bueno, voy a esto, a salir primero, a que me contesten. Sí, pasa que, a ver, en periodismo deportivo, que es donde más autorizado estoy a hablar, porque es lo que hago desde hace 35 años, las reacciones en deportes eran las que más viajaban siempre. Sí. Porque hay como hay mucho más dinámica y porque, a ver, hace muchos años, y aún hoy, vos ponés una televisión de cable y Argentina aparece muy pocas veces. Ahora ponés que la televisión de cable sea de deporte y vas a ver argentinos todo el tiempo. Sí. En un equipo suizo, en un equipo noruego, en un equipo inglés, en un equipo español, en un equipo italiano, ponés el abierto de tenis y hay un argentino compitiendo. O sea que, en el deporte, tenemos mucho más roce internacional. Entonces, se viaja más en las secciones deportivas. Y esto provocaba una cierta envidia de las otras reacciones, ¿no? Sí. Los de deportes viajan más. Y esto provocaba en el viaje y todo esto un roce, una posibilidad mayor de la tele, de la imagen. Y esta cosa que el perismo deportivo se toma ciertas licencias de una casi complicidad, amistad con el entrevistado, que vos estás con un político y no da tanto que sea la cosa tan cómplice. Aunque a veces sucede, obvio. Pero con el deportista sí, ¿viste? Se arma esa cosa estudiantina de media secundaria. Y entonces sos casi amigo del tipo. Entonces esto produce que después te vas a algas con el tipo también. ¿No? Hay otra... Pasan este tipo de cosas que me parece que al periodista deportivo lo ponen a veces. Se cree que él es tan figura como la figura. Y esta complicidad, si quiero, amistad entre el periodista y el deportista, ¿esto es algo de ahora con la televisión o viene de antes? Me parece que lo que cambió es la cantidad de medios. Antes, no sé, viajabas con una figura deportiva, un boxeador, un tenista, un equipo de fútbol. Éramos muy pocos medios. Ahora de 890.000 es imposible que eso no se cuente. Claro. Porque alguien lo va a contar. Y lo que me contaba un deportista, un futbolista importante, me decía, lo que nos mató es la aparición del celular con la foto. Dice, pues yo antes estaba comiendo con mi mujer y mi hijo y venía alguien a pedirme un autógrafo. Y era respetuoso. Me podés firmar. Había una especie de permiso, ¿puedo? Bueno, ahora no es permiso, ¿puedo? Ahora te ven comiendo con tu hijo. Y te están todo el tiempo tirando fotos. Y la verdad que es tremendo, dice, ¿no? Tienen una falta de privacidad absoluta. Y entonces, cuando vos ves eso y viviste las cosas anteriores, intentás ser el doble respetuoso porque sentís que esos tipos tienen derecho a estar fastidiados. Pienso también que, esto que decís vos con el tema del celular y todo, ha modificado la magia de lo que es el héroe deportivo. La magia hoy de un Messi, un Cristiano Ronaldo, quizás radica más allá de su habilidad, que esté en un montón de lugares y presentártelos como un gladiador. Antes había como cierto misterio también, digo. Esperabas la crónica, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, yo recuerdo la revista, estaba la revista Sport, que era del gráfico. El gráfico era la revista semanal. Y Sport era el mensuario, el mensuario que tenía el gráfico. Y te sacaban las jugadas con dibujos. Y así fue el gol de Boca a River, de River a... No sé, era eso, y era con dibujos. Imagínatelo eso, es imposible, ¿no? ¿Qué pasa? Te pasa, a ver, digo, esto le pasa a mucho periodista, que con el futbolista o con el deportista le agarra como una cierta debilidad de cholulo, si se quiere, más allá de la distancia que uno puede tener. Pero viste que está esa cosa, no sabés a quién acabo de entrevistar. Sí, 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 sucede mucho, sí. Sucede mucho porque, claro, porque es esa figura que está tan... Y digo, y a diferencia de cuando entrevistás al deportista, por más que el deportista sea un desastre, haya hecho no sé qué cosa, no es un chorro. No es, vos no estás entrevistando a un chorro, a un sátrapa, digo, si nosotros en nuestro laburo de periodistas tenemos que decir a ese tipo no lo entrevisto porque es un chanta, nos quedamos sin entrevistados, la verdad es esa, no podemos ser selectivos. Digo, nos metemos en la mugre, nos ensuciamos y decidimos hasta dónde nos llega la mugre. Pero tenemos que chapalear ahí porque hay que estar ahí. El deportista no chorreó a nadie, en general. Ahí sí, hay deportistas que están comprobados que fueron a menos, etc. Suceden ese tipo de cosas también. Pero en general no. Yo creo que es una persona como todas, la verdad es esa. Si vos intentás hacer una cosa tierra a tierra, creo que al tipo hasta le agrada eso también. La idea esta del futbolista que va a menos o del deportista que va a menos es una idea que ya se ha convertido en una suerte de fantasía con la que todos jugamos con esa fantasía, me parece. Cada vez que hay un partido de fútbol, hay como cierta contaminación con respecto a eso, con el tema de las sospechas, está todo arreglado. Sí, yo no... A ver, todos estos últimos campeonatos del fútbol argentino era muy gracioso, ¿no? Sí, te agarraba un amigo por la calle, una persona en un asado, sale campeón Racing, ¿no? Está todo arreglado para... Hice campeonato de Racing, fue un desastre. Descendió el equipo, no sé, Quilmes, que era el equipo de Aníbal Fernández en ese momento. Gimnasia y Esgrima, La Plata, el equipo de la madre de la presidenta de la Nación, descendió... Entonces, todo lo que cierra independiente no desciende, ¿no? Sí, descendió... Che, River no se va a la B, River no se puede ir a la B. Sí, River se fue a la B. Entonces, la verdad que... Digo, no quita esto que haya habido algunos finales de campeonatos realmente llamativos. No sé si recordás esas finales River Argentino Juniors, estoy hablando de hace 15 años, 10, 15 años atrás, donde había, digo, escenas llamativas. Digo, ¿viste cuando se juega en la media cancha y no se llega a los arcos? Sí, sí, sí. Y eso llama un poco la atención a veces. Y lo que más ha dañado, me parece a mí, a la competencia deportiva es el tema de las apuestas clandestinas. La verdad que el tema de las apuestas es muy fuerte, es mucha guita, es mucha guita sucia que se mete en el medio. Y, bueno, entonces tientan a mucha gente con esto y hay gente que se prende. Es muy difícil, aparte, apuestan a cuántos corners va a haber en un partido, a los cuántos minutos va a ser el primer corner, a los cuántos minutos va a ser el primer lateral. Se apuestan a ese tipo de cosas. Entonces es muy fácil corromperte ahí, ¿no? El primer corner, el árbitro dice, el corner igual. Hay cosas muy fáciles de corromper y a veces miramos a, qué sé yo, si el arquero creemos que se dejó hacer un gol y a veces hay que mirar otras cosas. Y esas cosas por ahí son menos visibles, pero si uno sabe ver fútbol, te vas dando cuenta que ahí puede haber cosas. Yo creo que los argentinos también tenemos el estigma del 6 a 0, que a partir de ahí podemos llegar a pensar que todo se puede arreglar. Una vez me tocó hacer una encuesta con gente del deporte cuál había sido el hecho deportivo más conmocionante para la vida de los argentinos. Y vos sabés que había ganado el Mundial 78, ¿no? Porque el primer Mundial... Digo, durante décadas nos creímos los mejores que jugábamos al fútbol en el mundo y nunca habíamos ganado un Mundial. La verdad era esa. Hasta que lo ganamos. Ahora sí somos... Y encima lo ganamos en la Argentina. El hecho de que haya sucedido en dictadura como que opacó mucho todo, ¿no? Pero el hecho existió. Argentina fue campeón mundial. Y la verdad que, supongamos que el 6 a 0 pudo, supongamos que fue arreglado, es cierto que en la final un holandés, Rensenbrink, estrelló un tiro en un poste en el minuto 89. Entonces, si esa pelota entraba, ganaba Holanda. Y Holanda era campeón mundial y anda a cantarle a Gabriel decir que hubo arreglo. Holanda pudo haber sido campeón mundial perfectamente. Dicho eso, el 6 a 0 fue llamativo. Y sucedió acá. Y enfrenta a una selección súper motivada contra una selección que yo había estado dos días antes con la selección peruana y que se quería ir a casa. Se quería ir a casa. Era un equipo dividido. Jugadores de un universitario de un lado, jugadores de Allianz Lima del otro lado que tenían internas entre ellos. Cansados, golpeados. Ya se querían volver. Y que habían recibido, me consta también, ofertas desde Brasil para ir a más. Muchachos, miren que si ustedes pierden mucho, quedamos nosotros afuera. Con lo cual, si ganan, se hacen fuerza, hay una recompensa. Esto les llegó. Y después tenemos que tener en cuenta que había dos dictaduras. Entonces, que hay un interés. Digo, si se hizo el plan Cóndor para asesinar gente en la región, bueno, esa gente pudo pactar muchas cosas. Entonces, había dos dictaduras. Y, bueno, por lo menos según varias cosas que pude informarme, algún acuerdo político, yo creo, que pudo haber existido entre la dictadura peruana y la dictadura argentina que favoreció a ese resultado. La visita de Videla al vestuario peruano minutos antes del partido, acompañado de Henry Kissinger, nada menos, fue un hecho muy fuerte para la sección peruana. Y la selección peruana tenía como jefe de delegación al hijo del dictador peruano. Hay datos ahí fuertes. Cada vez que se habla del Mundial 78, la figura de Alfredo Cantillo no se menciona tanto. ¿Qué papel jugaba Cantillo en ese momento? ¿Era más pasivo? A ver, a Cantillo lo vota la AFA, pero lo pone la dictadura. Son esas votaciones, entre comillas, porque el presidente de la AFA, cuando se produce el golpe de Estado, era Bracuto, que era médico de la Unión Obrera Metalúrgica. Obviamente que cuando llega la dictadura echan a toda la dirigencia esencialmente peronista que estaba al frente del fútbol y imponen el nombre de Cantillo. Cantillo era un hombre de fútbol, era un hombre a su vez que venía del Jockey Club, en un sentido no pertenecía al fútbol y en otro sentido sí porque había sido miembro de un tribunal de disciplina del AFA unos años antes. Y Cantillo era un tipo como muy recto en muchas cosas. Entonces, esto me lo contó muchas veces Menotti y un día le dije, quiero contarlo esto porque quiero que se sepa, porque Cantillo, el hombre de la dictadura. Claro. Y a mí me gusta mucho recorrer los grises. A mí en las historias de periodísticas que me gusta contar, yo creo que el gris, una vez esto se lo leía a Sebastián Salgado, un fabuloso fotógrafo brasileño, que le preguntaron una vez por qué solo fotos blanco y negro. Y él decía, no, 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 mi gris está lleno de matices, decía Salgado. Y yo creo que hay mucho para recorrer en esos matices. Y a veces todos los que trabajaron durante la dictadura son todos dictadores. Y yo no, 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 a mí me gusta recorrer esos grises. Y bueno, en la recorrida de esos grises encuentro que Cantillo era un tipo que defendió el fútbol y un tipo que cada vez que Lacoste, Lacoste fue como la bota militar dentro del deporte, el tipo que quería arrasar e imponerse en todo, cada vez que Lacoste quería meterse dentro del fútbol, de la selección, Cantillo lo corría. Le decía, te venís a sentar vos acá si querés estar vos acá. Lo sacó corriendo más de una vez. Menotti fue testigo de insultos que Cantillo le daba. Llega Cantillo a la AFA y Cantillo ve que era todo un desastre, pero encuentra el plan de trabajo de Menotti y sabía que Menotti había sido afiliado al Partido Comunista y esa fama de zurdo, ¿no? Y dictadura, ese tipo hay que volarlo. Y bueno, lo llama Menotti. Menotti venía de una gira con la selección. Y le dice, mire, lo más serio que encontré, casi le diría, lo único serio que encontré acá es esto. Esto era el plan de trabajo que había presentado Menotti. Así que yo quiero que usted se quede. Quiero conocer a su cuerpo técnico. Y bueno, y así fue. Y Menotti se quedó. Y dice Menotti que fue el principal aliado que tuvo para sostenerse en el cargo porque eran tiempos en los que la selección era casi mala palabra. Es decir, Menotti convocaba para un partido amistoso a un jugador de River y de Boca y River y Boca le negaban el jugador. No se lo daban a la selección. River y Boca eran más importantes que la selección y eso sucedía. Eso sucedía siempre. Entonces Menotti dijo, eso no tiene que suceder más. ¿Y qué hizo Menotti? Bueno, muy bien. Si River no cede a este jugador, este jugador no lo convocó nunca más para la selección. O si sucede esto, renuncio y me voy. Y estas dos cosas sucedieron en un momento. Y Cantillo lo bancó a Menotti. Entonces tenía que jugar un partido amistoso en el Chaco y Menotti le decía, mire que en una práctica se me puede desgarrar, no sé, JJ López. Y dice, bueno, no importa. Si sucede eso, lo bancamos. Y así fue como Cantillo lo bancó y Menotti dice que, porque hay que marcar un antes y un después con Menotti en la selección, que antes se echaban a los técnicos todo el tiempo a la selección. Menotti impuso los contratos de cuatro años, es decir, los ciclos de mundial a mundial, de que eso se respetara. Y eso pasó a respetarse. Digo, hoy lo echan al técnico. Y el técnico puede hacerle un juicio a la AFA porque el contrato establece de mundial a mundial. Eso no existía antes. Mencionaste lo del plan de trabajo y esto ya es una cosa más personal, pero cuando alguien habla del plan de trabajo dentro de lo que es el fútbol y el fútbol argentino, no puedo dejar de pensar en Pekerman y en lo que se ha convertido el fútbol juvenil en la Argentina después de Pekerman. Me llama mucho la atención a mí, ¿no? En estos grises que yo te digo, había cosas... Grondona tuvo cosas interesantes también en su gestión. Por ejemplo, esa designación de Pekerman, que después él mismo destrozó todo ese equipo de trabajo. Pero esa designación original fue muy buena porque había un lobby para que fueran otros técnicos más famosos a ese cargo. Pekerman era un absoluto desconocido que presentó una carpeta de trabajo. Fue aprobada. Y bueno, así fue como Argentina se cansó de ganar mundiales juveniles. Entonces, vos formás al pibe para venderlo al segundo partido que hizo tres goles, ¿viste? Y así no hay proyecto que funcione en un sentido. Y los clubes quieren vender cuanto antes mejor. El jugador ya no pertenece solo al club, sino que pertenece a un particular, a un agente, a un representante, a un intermediario, a un dirigente que tiene como testaferro a un intermediario, un entrenador que también está metido en el negocio. Y entonces todos quieren empujar la venta, precipitar la venta. El pibe cree que esa frase de que el tren pasa una sola vez y hay que subirse. Y entonces es como que los proyectos se hacen más difíciles de trabajar así, con ese criterio. Lo último que te voy a preguntar es por Messi. ¿Lo terminamos de aceptar? A mí me parece que Brasil 2014 va a marcar algo fuerte ahí. Y ese nivel de exigencia del argentino para con Messi va a tener ahí el... Te voy a poder responder ahí, me parece. Messi, el hecho de que no haya tenido cultura futbolera en la Argentina, en un equipo de primera de la Argentina, es como que le hizo para un imaginario, para lo que vos quieras, tomar distancia. ¿Sí, Messi? Es español. Sí. Cuando estaba siempre clarísimo que él nunca quiso jugar, pero ni lo soñó jugar para la selección de España. Él siempre quedó esperando porque se tejió toda una fantasía de que España tuvo a punto de incorporarlo a la selección. Messi no lo tenía ni en figuritas planeado eso. Messi siempre tenía previsto venir a jugar para la selección argentina y ha venido siempre. Y tiene esa cota tan alta que puso Maradona. ¿Vos recordá que Maradona, cuando era Maradona, el dios absoluto del fútbol mundial, venía de un lado a otro del planeta para jugar un amistoso no sé dónde porque la selección lo llamaba. Y esto obligaba a que todos los jugadores, si Maradona lo hace, tenemos que hacerlo todos porque en aquellos momentos no estaba la obligación de la AFA y los clubes europeos le decían a sus jugadores si te vas a jugar para la selección, te cortamos el contrato, no jugás el domingo. Había mucha extorsión en el medio y Maradona lideró que la selección estaba antes. Entonces Maradona mantuvo eso. Bueno, Messi siente eso. Vos fijate cómo el tipo viene cada vez que lo llaman, quiere jugar siempre. Yo creo que ha tenido un proceso de maduración muy interesante, Messi, en la selección porque es cierto que sus inicios fueron problemáticos. Si vos ves el Mundial de Alemania 2006, esa imagen final de él en el banco con los botines afuera, comiendo chicle, desganado, enojado porque no lo ponían. Si vos después te vas avanzando en el tiempo, vas viendo cómo cada vez más Messi fue afirmando un liderazgo, aún en la derrota. Porque en Alemania, en Sudáfrica 2010, él fue la figura del equipo, no hace goles y en el partido decisivo contra Alemania no solo no hace goles sino que no patea el arco, no fuerza nada. Es como que renunció en el partido ese. Salieron mal las cosas, se frustró y ante la frustración tenía una resignación Messi. En la última Copa América que se juega acá en la Argentina, otra vez derrotada sorpresivamente Argentina, pero Messi es Messi hasta el final, liderando el equipo. Es más, él reúne a los jugadores, les habla, los arenga. Entonces yo le veo ahora al tipo otra presencia en la selección y me parece que son procesos de maduración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.